Oración de la Tarde Higno 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 Oración de la Tarde Tema al Señor la Tierra entera Porque Él lo dijo y existió Aleluya Eres digno Señor Dios nuestro De recibir la gloria El honor y el poder Porque Tú has creado el universo Porque por Tu voluntad Lo que no existía fue creado Eres digno de tomar el libro Y abrir sus sellos Porque fuiste degollado Y por Tu sangre compraste para Dios Hombres de toda raza Lengua Pueblo y Nación Y has hecho de ellos Para nuestro Dios Un reino de sacerdotes Y reinan sobre la Tierra Digno es el Cordero degollado De recibir el poder La riqueza y la sabiduría La fuerza y el honor La gloria y la alabanza Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tema al Señor la Tierra entera Porque Él lo dijo y existió Aleluya Lectura breve Primera carta de Pedro Capítulo 2 Responsorio breve Los discípulos se llenaron de alegría Aleluya Aleluya Los discípulos se llenaron de alegría Aleluya Aleluya Al ver al Señor Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Los discípulos se llenaron de alegría Aleluya Aleluya Cántico evangélico Antífona Si me amaran de veras Se alegrarían de que fuera yo al Padre Aleluya Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Si me amaran de veras Se alegrarían De que fuera yo al Padre Aleluya Preces Aclamemos alegres a Cristo Que después de ser sepultado En el seno de la tierra Resucitó gloriosamente A vida nueva Y digámosle confiados Rey de la gloria Escúchanos Te rogamos Señor Por los obispos Los presbíteros Y los diáconos Que sirvan con celo A tu pueblo Y lo conduzcan Por los caminos del bien Rey de la gloria Escúchanos Te rogamos Señor Por los que sirven A tu iglesia Con el estudio De tu palabra Que escudriñen tu doctrina Con pureza de corazón Y deseo De adoctrinar A tu pueblo Rey de la gloria Escúchanos Te rogamos Señor Por todos los fieles De la iglesia Que combatan bien El combate de la fe Y habiendo corrido Hasta la meta Alcancen la corona Merecida Rey de la gloria Escúchanos Tú que en la cruz Cancelaste la nota De cargo De nuestra deuda Destruye también En nosotros Toda clase De esclavitud Y líbranos De toda tiniebla Rey de la gloria Escúchanos Tú que al bajar al lugar De los muertos Abriste las puertas Del abismo Recibe a nuestros hermanos Difuntos En tu reino Rey de la gloria Escúchanos Terminemos nuestra oración Con las palabras Del Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios nuestro Que por la resurrección De Cristo Nos restituyes El derecho De entrar En la vida eterna Fortifica la fe Y la esperanza De tu pueblo Para que esperemos Siempre confiadamente La realización De todo aquello Que nos tienes Prometido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Por Jesucristo Por Jesucristo Por Jesucristo